Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer el video mas viral de tiktok Así como lo escucha tiktok Y vamos a hacer y el video se trata de quien es mal Así que muchachos comencemos con este video Empecemos con las preguntas Ahora si ¿Quién es mas bravo? ¿Quién es mas comelón? ¿Quién es mas gritón? ¿Quién es mas celoso? ¿Quién es mas aburrido en todo? ¿Quién es mas divertido? ¿Quién es mas detallista? ¿Quién es mas inteligente? ¿Quién sale mas? ¿Quién se baña mas seguido? ¿Quién no se baña? ¿Quién es mas dormilón? ¿Quién es mas tóxico o tóxica? ¿Quién es mas llorón o llorona? ¿Quién gasta mas? ¿Quién trabaja? ¿Quién hace problemas por todo? ¿Quién es mas vicioso al celular? ¿Quién es mas vago? ¿Quién se tira perro? ¿Quién es mas cariñoso? ¿Quién es mas hermoso o hermosa? ¿Quién cuida mas a TV? ¿Quién es mas hermoso o hermoso o hermoso o hermoso o hermoso o hermoso? ¿Quién es mas hermoso o 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 hermoso Gracias.